El bosque y la Amazonía nos necesitan, hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde, noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo. Marendúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Verde. A la Fiscalía que investigue temas de acaparamiento de tierras en la Serranía de la Lindosa, en el municipio de San José del Guaviare. Una solicitud que le hizo esta semana la Procuraduría a la Fiscalía, en la cual le solicita iniciar investigaciones correspondientes por presunto acaparamiento de tierras en la Serranía de la Lindosa, en el municipio de San José del Guaviare, por parte de personas indeterminadas, así como el loteo de terrenos en la Reserva Forestal y el desarrollo de actividades de turismo, haciendo el cobro de tarifas no autorizadas. José Arley, ese oficio que usted está en este momento, lo tiene ahí, está dirigido al Fiscal General de la Nación. Allí, ¿qué le pide el Ministerio Público a través de la Delegada de Asuntos Ambientales Mineroenergéticos y Agrarios? Bueno, pues hay que decir que en este oficio se refiere a que en este importante ecosistema ubicado muy cerca del casco urbano de San José del Guaviare, se encuentran sitios declarados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN como área arqueológica protegida. Finalmente, el ente de control reiteró la importancia del seguimiento estricto a esta situación, ya que de esta Reserva Forestal Protectora depende el agua potable de los 35 mil habitantes del municipio de San José del Guaviare, entre otros temas que le solicitan estar muy atento a la situación que se viene presentando allí con los loteos y también con esa situación que se ha venido. Con la actividad turística, el cobro de tarifas no autorizadas. José Arley, es un tema que ha venido advirtiendo hasta las veedurías ciudadanas. Sí, claro. Recipaz ha estado muy pendiente de eso. Le decía que es muy delicado ese tema de la fracturación que le están haciendo allí a algunos sectores en la serranía de La Lindosa y por eso este pronunciamiento que ya hace la Procuraduría solicitándole al fiscal que investigue todo lo que tiene que ver con ese acaparamiento de tierras. Y hay reacciones en torno a esto. El veedor ambiental Jairo Sedano sobre esta solicitud que le hace la Procuraduría General de la Nación a la Fiscalía General. Escuchemos qué dice Jairo Sedano, una persona que ha estado al tanto vigilante sobre este tema y ha estado hablando y quien expone las problemáticas frente a este tema de acaparamiento o loteos en esta Reserva Forestal. ¿Qué concepto tiene usted como veedor ambiental? Sobre una directriz que envía la Procuraduría a la Fiscalía, pues a ver, esto para nadie es un secreto. Nosotros estamos evidenciando y se ha vivido en una forma como el mismo municipio ha hecho la oportunidad de generar hacia el sector de la serranía de La Lindosa una cantidad de viviendas que no sabemos quién ha ordenado su planificación. ¿Cómo se dieron estos permisos de construcción? ¿Cómo se dio toda esta serie de fraccionamientos que se tienen en la serranía de La Lindosa y su área de influencia? O sea, lo que estamos preguntando es eso. El colapso del medio ambiente está llegando. Estamos hablando de una sentencia 4360, Amazonía sujeto de derechos. Lo mínimo que tenía que hacer una Procuraduría y una Fiscalía eran pronunciarse respecto a todos estos antecedentes. Eso es lo que estamos viviendo, una serie de antecedentes, una serie de problemáticas que se están avecinando. ¿Por qué? Porque estamos atacando el recurso hídrico, lo estamos acabando. Esa es la gran oportunidad en la que evidenciamos que la serranía de La Lindosa es una fuente hídrica importante para el departamento. Pues bien, ahí está esa respuesta a esas preguntas que hace Jairo Sedano frente a este tema de la ocupación de estos recursos. Pues vamos a ver cómo la acoge la Fiscalía General de la Nación frente a esta solicitud que hace la Procuraduría General de la Nación en torno a la serranía de La Lindosa, aquí en el municipio de San José del Guaviare. Vamos a estar conociendo reacciones a propósito de este tema en el transcurso de los días y para conocer más detalles frente a esta decisión, la solicitud de la Procuraduría a la Fiscalía General de la Nación. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo.